Porque si bien es cierto de que ustedes van a terminar haciendo su tesis en la cual les implica hacer análisis estadísticos en comparación y según lo que ustedes tengan, los análisis que necesiten para su tesis, realmente la mayoría de veces ustedes no hacen los análisis. Es más, me atrevo a decir que incluso ustedes no tendrían por qué hacer los análisis. ¿Pero por qué? Porque realmente hacer los análisis no es que sea tan complicado, sino que es mejor que lo haga alguien que conozca y a veces evitar cometer ciertos errores que podrían ser errores de alguien que no conozca. Y en segundo lugar es porque su chamba no es hacer análisis, su chamba no es conocer el programa estadístico, su chamba es interpretar datos, como futuros médicos es interpretar. Si bien es cierto que existen maestrías de investigación, de epidemiología, de biostatística, donde al médico le enseñan a hacer análisis, eso ya es un cogrado. Ahora, raramente veo alumnos y a veces veo alumnos que los hacen los análisis, pero tengan mucho cuidado porque pueden cometer un error. Entonces, muchas veces nuevamente mi objetivo de esta clase no va a ser enseñar buenos programas, podré mencionárselos, pero realmente es que ustedes interpreten datos. Eso es lo que ustedes necesitan. Entonces, en epidemiología, ustedes tienen que conocer que lo clásico es que existen dos tipos de medidas, las medidas de efecto y las medidas de impacto. Esto ya la profesora Mariela, la clase pasada, les enseñó. Probablemente ella les ha hablado mucho de medidas de asociación, en la cual les ha hablado de la razón de prevalencia, odds ratio y razón de riesgo o riesgo relativos. Bien, mientras que otros estudios más, digamos, de una manera más panorámica, de una manera más globalizada, en todo el país, pueden hacer riesgos atribuibles, veo altitudes poblacionales. Que eso dejémoslo más al lado del epidemiolo. O sea, ustedes normalmente tomar decisiones basadas en evidencias, saber si un fármaco funciona o no, saber si le damos el medicamento o no, o en su misma tesis, si existe una asociación o no, normalmente se hacen con medidas de asociación, o en algunos casos medidas de diferencia. Raramente se toma decisiones en pacientes con medidas de impacto, raramente. Igual hay que conocerlo por cultura. Lo que probablemente ustedes han enseñado es que para poder interpretar una medida de asociación depende mucho del tipo de variable con la que están trabajando. O sea, si bien es cierto que clásicamente la variable con la que ustedes trabajan es dicotómica, y yo recomiendo mucho que sea dicotómica por diversas razones, si el desenlace o la variable dependiente, que lo hemos hablado en clases pasadas, es de tipo dicotómico, categórico dicotómico, van a trabajar con razón de prevalencia, odds ratio y riesgo relativo. ¿De qué depende usar una u otra medida? Del tipo de estudio. ¿Por qué? Porque tú puedes tener un estudio transversal con razones de prevalencia, o puedes tener un estudio transversal y tu variable ser dicotómica o categórica. Puedes tener un caso y control donde clásicamente la variable en un caso y control va a ser dicotómico, categórico dicotómico, o un cohorte donde va a ser también dicotómico. Entonces, recuerden algo, depende mucho del desenlace. Por algo les enseñamos las clases de tipo de variables. Raramente se utiliza un desenlace numérico. Raramente la variable dependiente es una variable numérica. Puede ser, por ejemplo, mucosa, prescripción arterial. Ahí se utilizan coeficientes beta, medidas de diferencia de medias, o diferencia de medias estandarizadas. El desenlace numérico sí existe. Y voy a ser muy claro. Solamente dos tipos de estudio normalmente utilizan desenlaces numéricos, y vuelvo a repetir, incluso no es tan común. Que es los transversales, analíticos, y los experimentales. Es muy raro ver una tesis o un artículo con desenlaces numéricos. ¿Por qué? Porque recuerden que en el mundo de la medicina, nos interesa decirle al paciente, tienes o no tienes. Incluso siendo un poco más rudos, mueres o vives. Es raro decirle al paciente, a más glucosa tienes más probabilidad de tener diabetes. Está bien, doctor, yo sé que a más glucosa, o a más presión, tengo más probabilidad de tener enfermada. O a más presión arterial, tengo más probabilidad de tener un accidente cerebrovascular a largo plazo. Pero a mí me interesa saber, ¿tengo o no tengo la enfermedad? ¿O qué tengo o qué no tengo? ¿No a qué a más valores? Entonces, por esa razón, es que usamos puntos de corte para definir hipertensión, para definir diabetes. Por eso es que normalmente nuestros panoramas son con los desenlaces dicotómicos. Vuelvo a repetir, por eso no es tanto en los balazones numéricos. Profesor, porque yo he visto un estudio, un estudio experimental donde ven el tipo de dieta y la diferencia de pesos. Quieren ver la diferencia de peso. En el grupo A bajaron de 30 a 28 kilos, en el grupo B de 30 a 25. La diferencia son 3 kilos, depende del tipo de dieta. Eso es de su lesión numérica. Perfecto. No es tan frecuente. Chévere, interesante, pero no es tan frecuente. ¿Mejor entender? No, no es tan frecuente. Entonces, ustedes seguramente sus tipos de estudio que tienen, de asociaciones, normalmente son desenlaces dicotómicos. Muy común en cáncer, también, el desenlace de tiempo-evento, donde te interesa, o sea, en un estudio de riesgo relativo, tú sigues a una persona y después de 5 años te interesa cómo terminó. O sea, hola, ¿qué tal? Te voy a visitar de acá a 5 años y quiero ver qué te pasó. Porque estás expuesto a cierta variable. Por ejemplo, fumas. Y quiero ver si en 5 años tendrás cáncer de pulmón. Bueno, es un estudio de COA. Ya saben ustedes el resultado, pero quiero saber la probabilidad. Voy a seguir a muchos fumadores. Y a muchos que no fuman. En 5 años regreso y veo quiénes hicieron cáncer de pulmón en el grupo de fumaron y quiénes hicieron cáncer de pulmón en el grupo que no fumaron. Ahí, por ejemplo, tengo dos caminos. Donde primero solamente me interesa, hola, te veo y te va en 5 años. Te veo relativo. Es una corte cerrada. Bueno, vamos, quédense con la idea de que solo me interesa cómo inicias y cómo terminas. Y el tiempo-evento es que no solo me interesa cómo acabas, sino en cuánto tiempo desarrollas el evento. Por ejemplo, mira, no es lo mismo yo te siga 5 años y que el desenlace lo tengas al año que a los 4 años. Me dejo entender. Entonces, generalmente se ve mucho en cáncer y usan mucho el hazard rate. No lo vamos a ver en esta clase, pero tienen que entender que normalmente se utiliza se utiliza normalmente en estudios de corte donde se hace un seguimiento y te interesa en cuánto tiempo desarrollas. O sea, no solo te interesa, no solo te interesa. Vuelvo a repetirlo, discúlpeme por ser tan repetitivo. No solo te interesa cómo acabas, si con el desenlace o no, sino también te interesa. Te interesa también, ¿no? ¿De qué forma? ¿Y cuánto tiempo acabas? Muy bien. Entonces, para eso, ustedes normalmente lo que hacen es comparar acá. O sea, acá tienes las cuatro medidas más clásicas. Las son de prevalencia, os ratio, rego relativo y hafa ratio. Acá están las fórmulas. No les interesa mucho eso. Y lo que sí les interesa normalmente es que estas cuatro medidas tienen generalmente ciertas interpretaciones. Cuando esto es igual a uno, cuando es mayor a uno y cuando es menor a uno. En palabras sencillas, si es igual a uno, no existe asociación. Si es mayor a uno, el grupo, en español, el grupo expuesto tiene más probabilidad de tener la enfermedad. Ahora, por ejemplo, si me sale dos de razón de prevalencias, en los que toman Coca-Cola y obesidad, los que toman Coca-Cola tienen dos veces la probabilidad de tener obesidad, en comparación con los que no toman Coca-Cola. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si me sale menor a uno? Imagínense que yo veo actividad física, mayor actividad física, o hace actividad física y depresión. Y a mayor actividad física, la razón de prevalencias, por ejemplo, es 0.60, es menor a uno. Entonces, ¿qué me sale? Que los que hacen actividad física tienen menos probabilidad, porque es protector. O sea, hace que no tengas el desinlace. Muy bien, hace que no tengas el desinlace. Entonces, esas son las interpretaciones que ustedes tienen que tener. Normalmente, igual a uno, una disinción, mayor a uno, factor de riesgo, y menor a uno, factor protector. Eso es lo clásico que ustedes tienen que saber, que normalmente se les pide a ustedes interpretar. Muy bien. Ahora, un momentito, por favor. Quiero poner una idea posicional acá, para que lo haga más entendible. Hasta aquí. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Adelante, si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Se ha entendido? Bueno, supongo que sí, porque ni me contestan. Muy bien. Entonces, voy a mostrarles a continuación los cuatro tipos de estudios, o sea, la interpretación de los cuatro tipos de estudios clásicos. Muy bien. Y si bien es cierto que ustedes han tenido su clase, ustedes han tenido su clase de, su clase la han tenido ustedes de tipo de estudios o de diseños, ¿no? Es importante de que, es importante de que interpreten, o sepan exactamente según el diseño que he medido de la situación utilizada. Entonces, en el transversal analítico, normalmente ustedes tienen un grupo expuesto. Miren, acá ustedes tenemos un grupo con todas las caritas azules, ¿no? Es el grupo que tiene una exposición. Entonces, yo, por ejemplo, quiero ver la asociación entre tomar cocajuela y obesidad, ¿no? Y miren ustedes que un tipo de estudio puede ser, un tipo de estudio puede, una pregunta de investigación puede hacerse con diferentes diseños. Obviamente, unos son más correctos que otros, o unos son más adecuados que otros. Entonces, miren, por ejemplo, acá tengo un grupo expuesto. Imagínense que yo quiero, la pregunta de investigación es, ¿cuál es la asociación entre tomar cocajuela y obesidad? En estudiantes de la Universidad de Ricardo de Juan. Entonces, yo me voy a cada facultad, y le digo, bueno, ¿qué forma parte del estudio? Me dicen que sí, y yo les pregunto, ¿tomas o no tomas cocajuela? Entonces, tengo un grupo que me dice que sí, y un grupo que me dice que no, ¿no? El grupo de caritas azules son los que toman cocajuela, y los amarillos que no. Yo los he clasificado. Y, al mismo tiempo, yo quiero saber si está asociado a obesidad. Entonces, al mismo tiempo, yo los peso y los tallo, y saco su IMC. Y me doy con la sorpresa que, esta cantidad, son los que tienen IMC más de 30, en el grupo expuesto. Y en el grupo no expuesto, esta es una cantidad de gente que tiene obesidad. A simple vista, si ustedes se dan cuenta, sí existe asociación. Porque la cantidad de personas con obesidad en el grupo expuesto es mayor. O sea, ahí no hay muchas vueltas que darle. Aquí no necesitan un chi cuadrado todavía, ni un valor P. Eso es cuando quieras extrapolar a la población. Ya seguramente no han visto lo que se pasara, ¿no? Entonces, aquí, no necesito más que la lógica. Y cuando incluso yo quiero saber datos, saco 26, tienen obesidad sobre 40, 65%. Pocas palabras en español, el 65% de personas que toman Coca-Cola tienen obesidad. Y lo he dicho en un lenguaje más epidemiológico, el 65% de personas expuestas tienen el evento. Y acá, el 60% sobre 40. El 18% de personas con obesidad tienen el evento. Perdón, el 18% de personas que no toman Coca-Cola, que no toman Coca-Cola, que no están expuestos, tienen el evento. Muy bien. Hasta aquí también te pones a pensar y dices, bueno, hasta aquí yo creo que existe asociación. Me ayudaría obviamente el valor P. Me ayudaría el valor P. ¿Por qué? Porque me podría decir si esta asociación que yo encontré acá se debe al azar o no. En la población. Pero bueno, esa es la clase pasada. La idea va en que yo digo, ok, ya, tú me dices que los que tienen obesidad, que los que toman Coca-Cola tienen más probabilidad de tener obesidad. Sí, porque mira, cuántos dentro del grupo que toman Coca-Cola, mira cuántos de 30 rojos hay. ¿Cuántos tienen obesidad? Perfecto, pero dime cuánto. Dime cuánto. O sea, está bien que me digas que existe, pero dime cuánto. Fácil, para eso divido 65 entre 18. Y me sale 3.61. Ahora, esta es la magia, el famoso cálculo, la famosa medida de asociación que está en casi todos los manucritos. Y ustedes me dicen, bueno, ¿y cómo se interpreta esto? Fácil. Los que toman Coca-Cola tienen 3.61 veces la probabilidad de presentar obesidad en comparación con los que no toman Coca-Cola. Se acabó. Se acabó. Esa es la interpretación. Cuando es un transversal analítico, se dice probabilidad. Normalmente. Se dice probabilidad. Esa es la interpretación. Y esto es un transversal analítico. ¿Qué medida se utiliza? Razón de prevalencias. ¿Por qué se utiliza razón de prevalencias? Porque en los transversales solo puede haber prevalencias. Y compara prevalencias, cantidades. No puedes comparar otra cosa porque es lo único que tienes. En un caso de control, yo más bien quiero hacer el mismo estudio. Quiero ver si existe asociación entre Coca-Cola y obesidad. Pero aquí, en un caso de control, yo simplemente busco personas con obesidad. Yo busco personas con obesidad. Busco personas con obesidad. Y las agrupo. Estudiantes con obesidad. Ahí tengo un grupo. Y busco su contraparte. Estudiantes sin obesidad. Que quieran formar parte del estudio. Entonces, tengo un grupo de casos. Que son los estudiantes con obesidad. Y los grupos controles. Que son personas sin obesidad. Pero, profesor, toman Coca-Cola. No, 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 no. A mí solo me interesa que haya un grupo con obesidad y un grupo sin obesidad. Nada más todavía. Y luego, yo voy al pasado. Y yo les pregunto. Hace X cantidad de tiempo. Que depende mucho de mi decisión. De cuánto quiera ir al pasado. Hace 5 años. Hace 10 años. No sé. Depende de la historia natural de la enfermedad. Y yo, ¿en cuánto tiempo creo que una persona con la exposición va a tener el evento? En español. ¿Cuántas personas que tome? Si una persona toma Coca-Cola y quiere tomar Coca-Cola, ¿en cuánto tiempo haría obesidad? Si es que tuviera la misma exposición, tomara la misma cantidad seguido. Entonces, yo digo, tomaste Coca-Cola, imagínense, hace 5 años. Y dentro del grupo de obesos, las que les dicen, sí, yo tomé Coca-Cola. Entonces, miren, tenemos expuestos en el grupo caso. Y en el grupo control también hubo gente. Es normal. Es normal que así no tenga obesidad, tenga gente que haya tomado Coca-Cola. Miren la diferencia. Y aquí, si cuando yo quiero ver la medida de asociación, me pide la naturaleza que son casos y controles, yo utilizo el Oxrate. Y miren acá la diferencia. Hay en total 35 caritas. 35, 35. Y aquí ya no es 20 entre 35. O sea, la parte sobre un todo. Es la parte contra la contraparte acá. 20 caritas azules versus 15 que son rojas. O sea, que no están expuestos. O sea, este es un Ox. Pero no entiendo por qué Ox y no razón de prevalencia. Por la misma naturaleza del estudio. Entonces, este es un Ox. 1.3 Ox. 14 entre 21, 0.6 Ox. Los divides, 2.16. El Ox, por ejemplo. Es el Ox. Interpretación. Los que consumen Coca-Cola tienen 2.16 veces el Ox. De presentar obesidad en comparación con los que no toman Coca-Cola. Profesor, ¿sabe qué? No entiendo nada. ¿Cómo que Ox? ¿Qué es eso? Riesgo, prego. Ya. Ahora viene un detalle, solo muy corto, en la cual siempre digo lo mismo. Para un epidemiólogo que no ve pacientes, te va a decir que esto es Ox y punto, y interprétalo así. Pero realmente el médico que ve pacientes, el guerrero que ve pacientes, todos los días, y quiere tomar una decisión, ¿qué rayos es Ox? Yo no entiendo qué es Ox. Ya. Siempre y cuando se haga bien el estudio de casos y controles, solo les digo eso, no me voy a ir más lejos, que es cuando la enfermedad no es común. Sigo oyéndome. Y voy a dar un dato, cuando la prevalencia de la enfermedad es menor del 10%, quédense con esa idea, quizá a mi grupo, porque es probable que el examen sea de la misma manera como fue ahora, cuando la prevalencia es menor del 10%, este 2.16 es riesgo. O sea, interprétenlo como riesgo. Eso para un epidemiólogo que no ve pacientes les va a decir, ay, ¿cómo van a decir eso? Otro no es riesgo. Es que es la forma más adecuada para tomar decisiones. O sea, cuando el estudio de casos y controles se hace bien, y la prevalencia no es común, que para eso se hace un estudio de casos y controles finalmente, ¿ok? Al final, el OBS es como si dijera riesgo. En pocas palabras, la interlocencia sería, los que toman Coca-Cola tienen 2.6 veces el riesgo de presentar obesidad en comparación con los que no toman Coca-Cola. Ya está. Se acabó. No hay que darle más vueltas. Vuelvo a repetir, es OBS-Rate. Es OBS-Rate. La interpretación es como OBS. Pero obviamente, para el clínico que, pues, necesita tomar una decisión, interprétenlo como riesgo. Es válido. Es válido. No son sinónimos, pero para una forma sencilla, vale. Muy bien. Y la corte prospectiva, con esto acabamos, fácil, tengo un grupo de personas que toman Coca-Cola, y un grupo que no toma Coca-Cola. Y ojo, para hacer una corte prospectiva, yo no necesito y no puedo tener gente con obesidad. Nadie aquí tiene obesidad. Todos acá están flacos. IMC menor a 3. Incluso menor a 25. Esos caritas azules toman Coca-Cola y las a medida no toman Coca-Cola. Los sigo en 5 años y veo que las caritas rojas fueron la gente que tomaba Coca-Cola y me desarrolló en 5 años obesidad. Y las caritas rojas acá, en 5 años me desarrolló obesidad. Ahora sí, la contraparte, la contraparte, ¿no? Mira, 45.31, 20, lo divido, 2.29. Interpretación. Los que toman Coca-Cola tienen 2.29 veces el riesgo, ahora sí, ahora sí ya nadie puede decir lo contrario, el riesgo de desarrollar obesidad en comparación con los que no tienen, los que no toman Coca-Cola. Esa es la corte prospectiva. Muy bien, esta es la corte prospectiva. Y esta es la interacción del riesgo relativo. También existe la corte retrospectiva. Se lo voy a mencionar rápidamente en la cual yo, por ejemplo, estoy en el año 2023, ahorita, y yo me doy cuenta que hay historias clínicas, clásicamente historias clínicas, por ejemplo, ocupacionales, donde he visto que hay personas que les han evaluado por 5 años. Incluso yo veo, yo veo que en este año 2023 hay trabajadores con diabetes, por glucosa, en ayuda, más de 126. O sea, estoy evaluando, veo hoy mi historias clínicas de trabajadores, en un policlínico. Oye, mira, el 10% son diabéticos. Guau, qué interesante, el 10% son diabéticos. Bueno, qué interesante, ¿no? Y digo, una consulta, y hace 5 años, cada año les toman la glucosa. Entonces, yo me puedo ir al pasado, al 2018, 5 años atrás, y como yo tengo su glucosa, yo puedo ver quiénes, quiénes hace 5 años no tenían diabetes todavía. Y simplemente veo sus historias, y, a ver, veo, a ver, todos los del año 2018 que no tenían diabetes, nadie, nadie, nadie. Y quiero ver si los que estaban expuestos a cierto desenlace, quizá tipo de trabajo, no sé, lo que yo quiera, ¿no? Grupo que está expuesto, grupo que no está expuesto a eso, en 5 años cuántos me hicieron diabetes. Pero no entiendo, ¿qué hago? No entiendo, pero, ¿qué es lo que hice? A mí me consta acá, que no tienen diabetes, descarto a los que hace 5 años tenían, y veo cuántos, que hace 5 años no tenían desarrollando diabetes en el 2023. Me consta porque en la historia tengo diabetes, solo que obviamente no sé quiénes. Y ya está, 7 de 35 y 4 de 30, ah, 4, ahí faltó una, perdón de 30 más. 11 y 20 divido 7.35. En una corte retrospectiva, en una corte retrospectiva, ¿cuál es la diferencia con un caso y control? En la corte retrospectiva a mí me consta el tiempo atrás de cómo ellos, de cómo ellos estaban. En un caso y control, por si acaso, no, que esto no es una clase de diseños, pero bueno, en un caso y control, en un caso y control, miren las flechas. Yo tengo que ir al pasado, y yo no sé si hace 5 años tenían diabetes, aquí por ejemplo. Yo no sé. Yo me había dado un salto de fe y pienso que hace 5 años no tenía. Por eso yo les pregunto, ¿5 años tomaba coca-cola? Yo no sé si de 5 años tenían obesidad o no. O en el otro caso tenían diabetes o no. En cambio acá sí sé, acá sí me consta. Entonces yo en una corte retrospectiva recreo la corte, nada más la recreo. La recreo. Pero es porque yo aquí sé, me consta que nadie es diabético, nadie es obeso. Depende del tipo de estudio. Y simplemente hago lo mismo, que es como si fuera una corte, la recreo, nada más. Es una corte retrospectiva. Muy bien. Y bueno, este ya es un ensayo clínico. Bueno, para terminar, un ensayo clínico donde la medida de asociación para interpretación de ustedes que tienen que conocer es el riesgo relativo. Ojo, el riesgo relativo. En la cual recuerden que tengo un grupo de personas que quieren formar parte del estudio, los chocolateo. Tengo dos grupos iguales. A un grupo los expongo algo, yo los expongo a esto. El otro grupo no, no los expongo a nada. Solo los llevo en el tiempo. Veo cuántos me desarrollaron, los que están expuestos y los que no. Y veo cuándo se hicieron el evento. Lo divido y ahí está. Lo mismo en la interpretación. Bueno, imagínense que Coca-Cola, los que consumen Coca-Cola, tienen 3.14 veces el riesgo de desarrollar diabetes, obesidad, perdón, en comparación con los que no tomaron Coca-Cola. ¿Cuál es la magia aquí? Que yo decido cuánto deben de tomar, yo controlo la variedad. Esa es la interpretación. Y esa es la magia del estudio experimental. He tenido que enseñarles diseños, porque también he tenido que con los diseños, a ustedes decirles qué medidas de asociación utilizar. Muy bien. Seguramente creo que la profesora María la había mencionado, pero aquí era importante reforzar ese concepto. Muy bien. Listo. No sé si existe alguna duda, alguna pregunta. Bueno, parece que no. Claro, claro. Ok, gracias. Gracias por responder. Muy bien. Bueno, entonces si no existe más dudas, más preguntas, eso sería todo por el día de hoy, mi estimado grupo. Y los veo en otra oportunidad. ¿Listo? Cuídense bastante y nos vemos. Cuídense mucho. Chau, chau. Chau.